Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, plato fuerte en este video. Aquí vengo yo a mostrarte las recientes declaraciones de Rochi, donde habla de Arcángel, habla del Alfa, habla Luis Nicol Porán, habla de DJ Topo. También vengo a mostrarte y a detallarte el Cherry lleno de odio arremete contra el vocero del Alfa por sus recientes declaraciones. Quédate hasta el final para que te mantengas bien actualizado. Señores, vamos al mambete. Miren lo que está pasando con este caso. Yo vuelvo y repito de que si Rochi no le va a responder a Arcángel, que deje de mencionar, porque ya la gente se estaba olvidando. Ya la gente entiende de que Rochi, musicalmente hablando, se quedó de mantelado de Arcángel. Ya la gente se está olvidando. Entonces, si tú no le vas a responder, no te mencionando. Lo vemos de que recientemente, ustedes saben de que Rochi tiene su mismo equipo, que se hace entrevista el mismo. Tiene a la para 0-1, movimientos paralelos. Entonces la hacen como mini entrevista. Esta mini entrevista, pues le preguntaron por algunos casos pendientes que tiene Rochi. Como por ejemplo, el caso de DJ Topo con su hija. La entrevista que él le estaba vendiendo al Winnie en 30 mil dólares. La tiradera de Arcángel y sobre el álbum del Alfa, que ustedes saben de que no es Spotify, que lo tumbaron. Rochi dio su opinión de cada uno de esos. Vamos a ponerte el video cortesía de la página El Movimiento Paralelo. Mira el video ahí. Rochi, Movimiento Paralelo. Sobre Alfa, que borró el álbum. Alfa también y todo. Eso tigre también. Yo no vi todo eso, ni que borró el álbum ni nada de eso. Sí, Alfa borró el álbum de Spotify. La gente me dijo, pregúntale eso a Rochi, que tiene mucho conocimiento en la música de eso y puede explicarnos lo que pasó. Eso lo borró porque es lo mejor. Le dio la gana de borrarlo, como yo borro cualquier baile. Sobre la tiradera de Arcángel, que usted no le respondió y lo dejó a 0-8-80, ¿qué pasó? ¿El Arcángel me tiró? Sí, le hizo una tiradera. Por eso no sé yo, eso no va aquí en RT. Yo no lo he escuchado. Luis Ney le está ofreciendo 30 mil dólares a usted para una entrevista. Es que Luis Ney lo que para mí ñingueando, no lo tiene en el bolsillo. Mira los fóqueles y me regala un jueguito, ya yo no voy ni por ahí. Ahora la entrevista de Luis Ney ahora son 35 mil. ¿Algún saludito a Topo? Porque él siempre vive montándole pila a usted. ¿Cuál es Topo? ¿Di-J Topo, Topo? No, mami, ya Topo está frío porque tiene un cepillo grandote ahora. Tú sabes, ya el Dax Feeling, ya Topo está frío. ¿Mucho que no hace coro con la topista usted? Ella me escribe, pero no la he visto. Voy a ver si oigo de una vuelta ayer. Movimientos paralelos sobre Alfa que borró el álbum. Alfa también y todo. Yo no he visto eso, ni que borró el álbum ni nada de eso. Sí, Alfa borró el álbum de Spotify y la gente me dijo... Bueno, ahí estuvimos escuchando lo de Rochi y lo que él dice. Está bien que le monte su pila a Topo, Luis Ney, se entiende, al Alfa, pero... Yo vuelvo y resalto de que Alcángel ya a Rochi deberá ni de mencionarlo si él no le va a responder. Porque es que Alcángel le dio demasiado duro a Rochi. Y ustedes saben que es así y la tiene viral en Tito. Entonces, si tú no vas a responder, ya Alcángel no está en tiradera porque Alcángel ya terminó su etapa de guerra. Alcángel está en otra vaina. No estoy mencionando a Alcángel, Rochi. Que tú lo que vas a hacer, cada vez que tú lo mencionas, el público se va a acordar de que tú te lo embalaste musicalmente hablando. Porque estamos hablando de música. No estamos hablando de que es de problema. No, no, no. Estamos hablando de música. Musicalmente a ustedes se le embaló Alcángel. Y no me importa que te quille, pues yo tengo que decir la verdad. Entonces, no lo mencione. Si tú no le vas a responder. Ahora, dígame ustedes en la caja de los comentarios si tengo o no tengo razón. Déjamelo saber aquí debajo. Y déjame saber tu opinión sobre lo que él dice de Luis, de Topo y de Alcángel y de Alfa. Vámonos con el otro caso ahora que esto es friendo y comiendo. El cherry esco. Miren qué está pasando. Pues yo voy a decir la verdad. Aquí, cómo son. El cherry esco. No ha tenido buen manejo con las personas que lo han ayudado. Porque hay que decir las cosas como son. Dividió con Patio. No, uno terminó muy amigable. Recuerdo yo. También recuerdo de que cuando dividió con Patio. Quien le daba el soporte era yo. Ustedes vieron que le hice saco de entrevista en esa época. Luego de que yo dejé esa entrevista en la calle, que yo duré como un año sin cabina y nada, sin joder. Vimos que el cherry cogió mucha lucha. Pero qué pasa. Vino el vocero de Alfa y le metió la mano porque la cosa es que reconocerla como son. Mucha gente se burlaba. Dicen que no, que está llevando el cherry para ser payaso. En el segmento que tenía del cherry, pero no vieron que con ese segmento que el panel le tenía con su rating, el cherry se mantuvo y logró una popularidad que no tenía. Y después los tigres invirtieron cuarto en el cherry. Ellos pusieron al cherry a viajar. Lo pusieron bacano, pero el cherry por su loquera hizo malo negocio. El cherry, teniendo negocio con ellos, se puso a firmarle a RM, creo que es, y se puso a hacer malo negocio el cherry filmando para pelear a lo loco. El lema es que el pana, el vocero del Alfa, recientemente un comentario estuvo diciendo de que el cherry es malo y malagradecido. Lo insultó de mala manera al cherry. Pues vemos que el cherry ha decidido desahogarse y le ha respondido para atrás. Vamos a poner lo que dice el cherry sobre el vocero del Alfa. Vamos a ponerlo por parte. Vamos a buscar el teléfono, espérense. Para leerlo aquí, yo no estoy defendiendo a nadie, para que no crean que estoy en defensa. Simplemente estoy diciendo las cosas como son, que el cherry no ha tenido buen manejo. Y hay que reconocer que el vocero del Alfa lo ayudó al cherry. No vamos a decir que no, el que diga que no es un ignorante. Y por eso yo soy Sozobrita Music, el más real de este género. Porque yo digo las cosas como son, sin importar quién sea. El vocero no es santo de mi devoción, pero si él ha hecho una cosa bien con una gente, yo no puedo venir a querer empañar lo bien que él ha hecho con esa gente. Porque el cherry es lo que le ha hecho bacanería. Para que tengan una idea y ponerlo bacano. Entonces el pana le dijo malagradecido a un sinnúmero de cosas. Y el cherry reaccionó diciendo lo siguiente. Me retiro de la música, si no me da 10 mil dólares y hacemos una entrevista. Despertarte tu pesadilla, tu miedo era este. Desde hace años que la piña se te ponga agria conmigo. Ahora tienes que pagarme para hacer una entrevista. Tienes que pagarme para hacer una entrevista. Me daré mi valor. Por favor, vocero del alfa, se acabó el loquito que iba a donde ti a parar para que te burles de mí. Y ya ahora tendrás que pagarme cuando me vean ahí sentado en el mundo. Sepa que tú me diste 10 mil dólares. O sea, cherry está siguiendo 10 mil dólares. Luego dice el cherry. Siempre fui un juguete. Nunca me diste mi valor. Ahora estás llorando que soy un malagradecido. Pero las veces que salvé tu programa con actualidades con el cherry. Ahí siempre fui el mejor. Abrí los ojos con tiempo. Me di cuenta que tú nada más quieres a uno para lo que te conviene. Por eso medio género de la vieja y de la nueva no te quiere mucho. A ti no te importa nada de uno. No seas feliz, bro. Si no me da mi cuarto, no hay nada. Luego dice el cherry. Vocero del alfa, 10k para una entrevista. Vas a ver que eso tendrá que darme. Te amo y te quiero, pero por la plata baila el mono. No te haga 10k por entrevista. Siento pena por esto que está pasando. Tanto que aporté a ti. Siempre estuve, dice el cherry. Siempre estuve ahí en las buenas y en las malas. Y mira cómo me pagas. Siempre te voy a agradecer porque estaba contigo, lo sabes. Y no paro de llorar lágrimas de sangre al ver cómo me pagaste. Vocero del alfa, me cansé ya. Siempre le tuviste miedo a que yo me canse. Siempre tuviste miedo a que yo me canse. Me cansé. Ya no hay entrevista de gratis. 10 mil dólares. Hablamos siempre, siempre. Estuve ahí. Nunca doblé. Y mira cómo me pagaste. Me exprimiste como una caña. Pero se te olvidó que todavía tengo el jugo de caña por dentro, dice el cherry. Cherry, mi rey. Hay que decir las cosas como son. Ok, que él se benefició de ti. Pero tú te beneficiaste muchísimo de él. Y esa gente te querían poner bacano y te pusieron bacano, cherry. Cherry, pero tú, por estar haciendo negocio a lo loco, pues sí te huevo. Que tal vez tú dices que no te pagaban por entrevista, pero te resolvían en muchas cosas. Por algo tú estabas ahí. Yo soy un fiel testigo de que tú estabas pasando sacos de trabajo y tú lo sabes. Hasta que el pana te jaló y te ayudó. Que así como él hace sacos de palomería y ha hecho pila de palomería a la gente, pero contigo él fue bacano, cherry. Muchos quisieran esa oportunidad de gratis. Y muchos pagarían por esa oportunidad. Porque el pana le dé paella y haga un cemento con el lepón en su público. Real. Yo digo las cosas como son. Si el cherry hoy en día está con esa pataleadera que no hace con nadie. No pregunté por su mal manejo. El peor error del cherry fue después que viajó a Nueva York, que estaba bacano. Ponerse de nuevo y que hace tiradera con tu video. El cherry tiene una tiradera casi toda la semana, señores. Y ya no casaban en frente. Entonces entiendo de que el cherry debe de reestructurarse. Y tratar de entender de que no lo que están. Tratar de entender de que él es que está mal desde su inicio por no pensar la cosa. Porque el cherry es sano. Es un loco sano. Pero cuando no tiene cuarto se desespera. Es un honguito partedó que le firman a cualquiera por par de pesos. Esa es la realidad, señores. Por eso yo soy el más real. No defendiendo al vocero. Pero no le voy a quitar los méritos de la cosa buena que él ha hecho. Y a nivel del cherry. Él ha aportado más de lo que el cherry le ha aportado a él. Esa es la verdad. Tú que estás viendo este video. Déjame saber tu opinión referente a este tema. Aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.